Extraordinaria la sesión que cerró el viernes el IBEX 35 ya que consiguió superar esa importante zona de resistencia situada en 11.249 puntos, los máximos de 2014 que le habían frenado en las últimas semanas. Además el movimiento se produjo con un excepcional volumen de negociación lo que da más fuerza a esa ruptura de resistencias. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Los analistas de Bolsa Manía confían en que el IBEX pueda buscar en los próximos meses o semanas ese nivel de 12.000 12.250 puntos. No obstante también nos señalan que pueden producirse correcciones intermedias a esta zona que anteriormente funcionaba como resistencia y que ahora pasaría a ser soporte que son los 11.249 puntos. En cualquier caso las perspectivas para las próximas semanas y meses para la bolsa española son muy positivas.